Nosotros hemos recibido la totalidad de kit escolar para todos nuestros alumnos desde el nivel inicial primer ciclo y segundo ciclo. Ellos estarán recibiendo, los padres vendrán a la institución el día miércoles, miércoles 4 de marzo, en verdad está destinada para la entrega de kit del nivel inicial, el jueves para primer ciclo y el viernes para segundo ciclo. Contamos con estos kits escolar para la totalidad de nuestros alumnos. A más de eso, estaremos entregando los kits de elementos para la higiene bucodental que recibimos de parte de la gobernación. Eso está distribuido en el mismo día, como les dije, miércoles nivel inicial, jueves primer ciclo y viernes segundo ciclo. Los padres vendrán, firmarán un registro en donde conste que ellos recibieron estos kits escolar. Entonces, para cuando iniciamos, tanto los niños que habían firmado su autorización para las clases presenciales como virtuales, todos, sin distinción, estarán recibiendo estos kits escolar. ¿Cuántos son aproximadamente los alumnos que estarían siendo beneficiados? Los alumnos beneficiados serían 1.067 alumnos, a partir del nivel inicial hasta el segundo ciclo, turno mañana y turno tarde. Tantos con el kit de higiene bucodental, con el kit de útiles escolares. Es completamente para todos. ¿Eso sería parte de los nuevos alumnos que se estaría sumando? Los nuevos alumnos, de igual manera, están recibiendo. Recibirán esos días porque ya constan en nuestras listas. Entonces, ellos estarán recibiendo sin distinción todos los kits escolar correspondientes para ellos mismos. Al igual que la merienda. Cuando recibamos la merienda escolar, no hacemos esa distinción de alumnos nuevos, de alumnos ya permanentes en la escuela. Todos reciben sin distinción.